Bueno, buenas tardes. Lo primero, darles las gracias por su asistencia, por su paciencia. Ya llevamos aquí un buen rato y les prometemos ser breves. No sé si interesantes, pero sí breves. Mi nombre es Fernando Núñez. Para el que no me conozca, soy el responsable del Departamento de Gestión del Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Jerez, que desde el año 2019 tiene encomendadas las competencias en relación a la gestión y a la promoción de la cultura ecuestre. Quiero, si me permiten, aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a los compañeros que han trabajado muy duro para que hoy podamos estar aquí, a Begoña, a Rocío, a Miriam, a Irene, a todos los que han estado trabajando estos últimos días con mucho interés. Vamos a cerrar esta primera conferencia nacional del sector ecuestre con una mesa redonda en la que pretendemos aterrizar en Jerez algunas de las cuestiones que se han hablado a lo largo de la mañana, ¿no? Algunos de los planteamientos que a nivel nacional ha analizado de forma tan concreta y clara Arancha y, a nivel andaluz, los temas que se han comentado en la mesa que tan magníficamente ha moderado Mariano Vinuesa. Bueno, pues, sin más dilación, les presento a los intervinientes en la mesa por el orden en el que lo van a hacer y, bueno, empezamos sin más para no cansarles más. Intervendrá, en primer lugar, en representación de la Cámara de Comercio de Jerez y de la Confederación de Empresarios en Cádiz, don Antonio Mariscal. Bueno, quiero trasladar el agradecimiento del ayuntamiento a estas dos entidades por su colaboración constante en cualquier cosa que se plantea, que se organiza y, bueno, pues, trasladar ese agradecimiento. En segundo lugar, intervendrá don Hermenegildo Mergelina, que es gerente de la Real Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar, que es una institución con más de 175 años de historia, 175 años en los que trabaja al servicio del caballo y al servicio de la ciudad de Sanlúcar. Muchas gracias a Hermenegildo por estar aquí hoy para hablarnos de vuestra experiencia. En tercer lugar, intervendrá don Juan León, que es criador de caballos de pura raza hispanoárabe, de la Yewada Kibir, es presidente de la Asociación de Criadores de Caballos de Pura Raza Hispanoárabe. Esta raza, como todos saben, tiene una enorme traición, un enorme arraigo en la ciudad. Tenemos criadores de mucho prestigio, como nuestro caballo de oro, don Felipe Morenés. Y quiero también subrayar el agradecimiento del ayuntamiento a Antonio Rodríguez de la Borbolla, con el que colaboramos de la mano en muchas cuestiones y le doy las gracias públicamente. A continuación de Juan intervendrá el teniente coronel Antonio Gómez Pascual, jefe del Centro Militar de Cría Caballar de Jerez, con sede en los cortijos de Vicos y Garrapilos, que, como saben, también es una institución señera en nuestra ciudad y es coprotagonista de la histórica relación de Jerez con el mundo del caballo. Muchas gracias por estar hoy aquí, por tu colaboración constante, por tu consejo, por tu buen criterio. Muchas gracias, Antonio. A continuación intervendrá doña Judith Anda, que es presidenta de Espasa, llegada en la Cartuja Hierro del Bocado. Espasa es una empresa pública que es heredera de una tradición que se remonta a finales del siglo XV. Desde la fundación del monasterio de la Cartuja, este se convierte en piedra angular en la crianza del caballo jerezano. Durante tres siglos que han sido, quizás, los que coinciden con el máximo esplendor del reino de España, los monjes cartujos crean una yeguada que, con el tiempo, se ha convertido en una de las más célebres y apreciadas en el mundo. Hoy la yeguada es la reserva de caballos cartujanos más importante a nivel mundial, con más de 200 cabezas de ganado creciendo en libertad en las caderas de la finca de Fuente del Suero. También les doy las gracias a Judith, les doy las gracias a la yeguada por su colaboración, por la colaboración constante de Mariano Vinuesa y de Patricia Sivaja, con los que trabajamos mano a mano. Finalmente, intervendrá don Jorge Ramos, director gerente de la Fundación Real Escuela del Arte Ecuestre. La Real Escuela es uno de los atributos más importantes de la marca Jerez, ¿no? Se ha hablado mucho de eso en la mesa anterior. Uno de sus principales y más brillantes embajadores en el mundo. Un orgullo, un privilegio de de esta ciudad, que es la ciudad del caballo, en buena medida, gracias a la aportación de la Real Escuela. Le doy las gracias también institucionalmente a la Real Escuela y, personalmente, a Jorge, porque, bueno, pues siempre lo pone fácil. Es un placer trabajar con ellos y con su equipo. Y, sin más, empezamos con las intervenciones. Le planteo a Antonio que haga el esfuerzo por concretar a nivel provincial, a nivel local, bueno, cuál es el significado del sector ecuestre, ¿no?, a nivel económico, ¿no? Hemos visto, bueno, su peso a nivel nacional, hemos visto su peso a nivel autonómico. Nos ha dado un dato muy revelador el alcalde de Sevilla, ¿no?, de cómo el SICAP es el tercer evento en repercusión económica en la ciudad de Sevilla, por detrás de la Feria de la Semana Santa. Y, bueno, pues nos gustaría que Antonio nos contara algo en relación al peso del sector ecuestre en la provincia de Cádiz y, en concreto, en Jerez. Muchas gracias, muchas gracias. Ante todo, bueno, disculparle a Javier Sánchez Rojas, que es presidente de nuestra Cámara de Comercio y presidente de la Confederación Empresario de Cádiz, que no ha podido asistir. Y, bueno, tengo el encargo por parte suya de, bueno, de estar aquí en representación de la Cámara de la Confederación. Bueno, en primer lugar, ¿qué decir, no?, es decir, para tanto Cámara como Confederación Empresario, como bien sabéis, pues somos dos entidades, una de derecho público, como es la Cámara de Comercio, otra privada, como la Confederación Empresario, que nos dedicamos básicamente a la representación de los intereses empresariales de los sectores productivos de nuestra provincia de Cádiz en cuanto a la Confederación y a impulsar la internalización y el comercio exterior de nuestras empresas desde el punto de vista de las funciones de la Cámara de Comercio, ¿no? Es indudable, bueno, el peso que tiene el caballo en la economía local y, sobre todo, también muchas veces nos olvidamos en el entorno rural, ¿no? Tenemos un municipio que es enorme, de los más grandes que hay en España, y el caballo, bueno, al fin y al cabo es un elemento que es clave y es dinamizador de muchas de estas zonas rurales, ¿no? En la actualidad, bueno, el sector equino no solamente está relacionado con la producción ganadera primaria, sino que también impulsa otras actividades que tienen un peso importante en la economía local. Y recuerdo, y han salido aquí algunos de estas actividades, como son, bueno, desde la formación, el tema de las yeguadas, los centros ecuestres, agricultores, productores de cereales y forrajes, industrias de alimentación animal, transportistas, guarnicioneros, ganaderos, jinetes, centros ecuestres, mozos de cuadra, veterinarios, herradores, técnicos deportivos en Ípica. Curiosamente, hace un momento además comentando con un compañero la falta de herradores, ¿no?, y el coste que supone acceder a ello y la dificultad que hay. Y ahora sí que comentaba un poquito quizá las funciones que por parte de Cámara de Comercio podríamos hacer ahí. Dos pivotes importantísimos para la actividad turística en esta ciudad, como es la Real Escuela Andaluza Arte Ecuestre y la Yeguada de la Cartuja. La alta especialización y los cambios que está experimentando el sector ecuestre en Jerez, se puede observar en cuanto al número de actividades relacionadas con el mismo, en especial en la actividad turística. La consolidación de eventos que ya tenemos en la ciudad relacionados con los concursos ecuestres y los numerosos equipamientos que dispone la ciudad. Algunos, evidentemente, que habría casi un esfuerzo inversor, por supuesto, pero disponemos de los mimbres, ¿no? Hay dos… Un tema también que ha salido antes que me llama la atención, que es verdad. Es decir, en cuanto a marca, ya que si eran otras regiones españolas, disponer a marca Jerez en cuanto a la asimilación, al concepto del caballo y la actividad ecuestre, ¿no? Esa parte quizá la tenemos bastante trabajada, ¿no? Creo que hemos todo, ¿no? El tema de los equipamientos, casi igual. Es decir, entrar en aspectos y alma, que la he estado escuchando antes, me ha gustado mucho lo que comentaba, en aspectos de profesionalización del propio sector y de encontrar la sinergia de unos y otros, ¿no? Yo creo que es una parte, y aquí está el mea culpa de los empresarios, que por un lado tenemos una marca potente, unas infraestructuras que están ahí, pero nos falta quizá esa capacidad que tengamos nosotros mismos, los propios empresarios, de poner en marcha iniciativas y, sobre todo, iniciativas muy colaborativas. Bueno, la Real Escuela, y está aquí, Jorge, es uno de los principales tractores a nivel de turismo huestre de nuestra zona y de Andalucía, por supuesto. También puede ser un gran distribuidor, redistribuidor de toda esa gente que llega a nuestra ciudad atraída por una institución tan aclamada y conocida y renombrada como la Real Escuela, pero que nos podría servir a todas las empresas para dinamizar aún más. Quizá en el tema de la formación, y Alma también lo comentaba, ¿no? Alma, yo me he quedado con todas tus palabras, ¿eh? Alma también comentaba el tema de que, aún así es verdad, hay que apostar en el tema de profesionalizar. Hay muchas profesiones relacionadas en la industria auxiliar al sector ecuestre que tienen cabida. Y quiero recordar ahora mismo en el tema con nosotros, en la Cámara de Comercio, cómo hemos trabajado en potenciar la formación profesional en sectores de actividad de esta ciudad que tienen una demanda de empleo fuerte. Y quiero recordar las tonelerías, por ejemplo, que hacía falta ese tipo de cualificaciones y que por parte de Cámara de Comercio se ha hecho un esfuerzo en habilitar esos cursos de formación, bien formación profesional a desempleado, bien incluso con la formación dual, para potenciar aquellos sectores de actividad relacionados con el mundo cuesta, que nosotros, como Cámara de Comercio, estaríamos dispuestos a apostar por ellos. Hay solamente que las empresas nos trasladen esas necesidades a nivel sectorial y estaríamos encantados de sentarnos y ver sobre qué profesiones podríamos actuar. La colaboración público-privada, qué decir de ella, o sea, es clave mantener ese ecosistema, un ecosistema de valor. Por un lado, con los eventos impulsados del sector público, los propios equipamientos públicos y esos actores que antes hacía referencia, Real Escuela, Espasa y, por supuesto, el Ministerio de Defensa. Y las empresas que tenemos una obligación, que es la de aprovechar el esfuerzo público para convertirlo en rendimiento económico y en generación de empleo y riqueza. Y vuelvo a decir, y es mi culpa quizá de nosotros los empresarios, que quizá podríamos tener un mayor nivel de aprovechamiento de la marca y de los equipamientos que tenemos en la ciudad. La Cámara está en el apoyo constante en la internacionalización del sector ecuestre. Ya intentamos poner en marcha con Paco una emisión comercial a Lessington, que al final, por circunstancia, no salió, pero que estamos dispuestos a volver a intentar, cuando pase esta etapa que estamos viviendo, de poner en marcha otra vez, en ese plan de internacionalización, poner una misión comercial a Lessington o a cualquier otro evento, de igual que pueda ser feria internacional del mundo ecuestre, donde nosotros, las empresas jerezanas, podamos, en los sectores, no solamente cueste, sino también en todas las empresas auxiliares, podamos llevar nuestros negocios y facilitar la exportación, sobre todo. Actualmente, y voy acabando ya, estamos con el plan internacional de promoción, está financiado por fondos FEDER, vence ahora en el 2021, va a haber un nuevo plan, cofinanciado en colaboración con Cámara España y animo a que se planteen a la Cámara de Comercio por algunas de estas acciones de promoción de nuestras empresas en los mercados que sean. En cuanto al aspecto formativo, como comentaba antes, el curso de formación laboral para sectores económicos locales con potencia a la hora de generar empleo, si encontramos nichos de empleo determinados, porque en determinados sectores encontremos de que hay demanda, estamos dispuestos a colaborar haciendo ese tipo de formaciones y programaciones formativas. Recordar también que tenemos programas de creación de empresas y, en este caso, Alma, creo que fue, pasó por la Cámara de Comercio o se benefició de algunos cursos de formación en la creación de empresas y vuelvo a insistir otra vez, Alma, yo hoy te voy de la tabarra, de la importancia de esto, ¿no? El sector, como bien decía ella, falta aumentar los niveles de profesionalidad, nos falta mucho más empresarios, nos falta mucho más empresarios. Tenemos los mimbres, tenemos los caballos, tenemos la marca, tenemos el equipamiento, pero necesitamos gente que decida un paso adelante y encuentre oportunidades laborales y empresariales en el sector ecuestre. Y de ahí toda la colaboración posible, tanto por confederación como por Cámara de Comercio, para impulsar y ayudar a estos emprendedores a montar iniciativas relacionadas con el mundo ecuestre. Y nada más. Yo quería hacer un comentario. El último comentario es con referencia al título de esta conferencia, que son oportunidades y retos. Me parece un título muy oportuno para un proceso de reflexión como el que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Pero ojalá y animo al ayuntamiento, el impulsor de esta iniciativa, que la siguiente podamos tener una reflexión y la pasemos a la acción. Es decir, ya habíamos reflexionado bastante y todas estas cosas que estamos comentando las podamos llevar quizás a otro encuentro, donde vayamos ya directamente a las acciones que podamos llevar a cabo. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Antonio. Bueno, pues continuamos. Y le planteo a Hermenegildo. En Sanlúcar se llevan celebrando carreras de caballos desde el año 1845, de forma prácticamente ininterrumpida. Muy probablemente sea el evento deportivo más antiguo del mundo. ¿Qué ha supuesto? Pero sobre todo, ¿qué supone a día de hoy estas carreras a nivel social y económico en la realidad de un destino turístico de primer orden como es la ciudad de Sanlúcar? Bueno, muchas gracias por habernos invitado en nombre de la Sociedad de Carreras de Caballos por estar presente en esta mesa tan importante, donde están tantísimos profesionales y tantísimos ganaderos y tantísimas personas del mundo del caballo a nivel nacional. Pues sí, Fernando, según nos comentan, nos enteramos no hace mucho, a través de Luis González Cano Manuel, que es un referente a nivel de comunicación en el mundo, que como evento deportivo, las carreras de caballo eran de los eventos deportivos más antiguos del mundo. Sinceramente, no lo sabíamos. Creíamos que había eventos deportivos más antiguos, como las regatas de Cambridge y de Oxford, la Copa América de Velas, pero no, parece ser que le ganamos por cinco o seis años en antigüedad. Pero sí tenemos datos, tenemos datos importantes de por qué es un referente las carreras de caballo y por qué se considera un referente, aunque esté gestionado por un club muy humilde, es un club hípico que cuenta con 500 socios familiares, que la labor principal de este club hípico, Sociedad de Carreras de Caballos, es la celebración anual de la temporada de carreras de caballo en la playa. Nosotros, a lo largo del año, hacemos otras muchas actividades, entre ellas, pues, cinco RAI, hacemos carreras de invierno para aficionados, hacemos carreras de árabes, carreras de distintas razas, porque lo que tratamos es de fomentar dentro de la comarca la afición a las carreras de caballo. La afición a las carreras de caballo, como todos sabéis, dicen que provienen de los pescadores que hacían competiciones con los equidos que tenían para transportar caballo, pero creo que no es así, o es un poco romántico contarlo. Creo que es más fidedigno que eran los ingleses cuando empiezan a comercializar vinos en el barco de Jerez, se traen sus costumbres, traen el polo, que de hecho hay polo en Jerez, polo en Soto Grande, y traen sus carreras de caballo, y traen sus carreras de caballo, y comienzan hace muchísimo tiempo también en Jerez, en Cádiz, hubo en distintos municipios de la provincia, pero se arraigan con fuerza en Sanlúcar, principalmente porque estuvo apoyado por los Leán Borbón y por todas las familias bodegueras, tanto de Jerez como del puerto, como de distintas familias de Sanlúcar. Las carreras de caballo son un referente por una conjunción de factores, de factores que se conjugan allí en Sanlúcar. Uno de ellos, y el más principal, y por eso perdura el tiempo, es la autenticidad del espectáculo. Es un espectáculo que no es artificial, que hay un riesgo, hay una competición muy dura con un riesgo claro y evidente. Después, eso, quiera que no, crea un poco de morbo, crea un poco de expectación. Más lejos, no hace mucho, hubo una caída de una gentleman en una carrera y salió en la televisión, yo creo que ha salido más que la jornada de Padilla. Es horrible lo que atrae el riesgo de esa modalidad hípica. Después, es un acontecimiento único y singular, es único, porque es el único arreglado del mundo, en playas. Hay otras muchas playas más de Europa, pero no están arregladas y no tienen esta tradición en el tiempo. Después, es un acontecimiento social y empresarial, donde el público participa. El marco geográfico es el idóneo, porque tenemos el río, tenemos las playas de Sanlúcar y tenemos como telón de fondo el Coto de Doñana, que eso no lo tiene nadie nada más que nosotros, no existe otro sitio. Después, es un espectáculo generacional. En las carreras de caballo se cumplen, que siguen habiendo jinetes, patrocinadores, parte del cuerpo técnico de las carreras y del comité ejecutivo, directivos y socios que van ya por la séptima, octava generación. Y los sucesivos hijos de cada van fomentándole el amor a las carreras de caballo de Sanlúcar y se lo transmiten genéticamente ya, prácticamente. Después, es importantísimo, es que mueve masas. Es importantísimo y por eso también es un referente, porque mueve muchísimo público. Hay que tener en cuenta que en la playa hay días de 40.000 personas a las tardes de carrera y dentro del recinto ha habido hasta de 14 y porque cortamos la entrada, porque es inviable meter más público allí. Después, el arraigo y continuidad en la historia. Son 175 años celebrándose. Desgraciadamente, este año pasado, que cumplíamos el 175 aniversario, que tenía un proyecto súper ambicioso y un calendario súper ambicioso, hemos podido cumplir solo cuatro o cinco proyectos. Teníamos participación en tres universidades, la Loyola, la Juan Carlos I, la de Córdoba también, la Universidad de Córdoba. Después teníamos montones de actividades, desde exposiciones importantísimas en el Castillo de Santiago, en el Palacio de Mediasidonia, en marcos, digamos, únicos. Y teníamos, independientemente, la construcción de una escultura. Queríamos también hacer algo relativo a todas las cuadras históricas de Sanluca, que han ganado los grandes premios. Hicimos en la Plaza de Abasto una exposición que fue muy aclamada por Sanluca y por todos los visitantes, porque estaban todos los empleados de los puestos con colores de carreras de caballos, de la escuadra de los caballos. Y fue muy vistoso y fue muy bonito. Hicimos un logotipo para el 175 aniversario. Hicimos un cartel, encargamos un cartel, que lo hizo el precioso pintor Luis Gordillo. En fin, íbamos lanzados hasta febrero del año pasado. Lanzados, las carreras prácticamente… Prácticamente, vamos, el proyecto ya hecho y financiado. Nosotros dependemos un 70% de patrocinio privado, un 20 aproximadamente o un 15% de patrocinio público o institución institucional y recursos propios. Entonces, detenerlo, es una proyección superascendente a llegar a este puñetero virus y la verdad que nos dejó bastante heridos. Todo esto, hombre, nos sirve muchísimo, aprendemos, pero es un espectáculo que necesita público, necesita palcos, necesita las tardes, noches de palcos en el patio. Son los tradicionales palcos y necesita una serie de connotaciones que son claves para poder montarlo. Aún así, hicimos el proyecto, el experimento de cambiar el escenario de las carreras. Entonces, le propusimos a las autoridades, que teníamos autorización de medio ambiente, de marcación de costa y de la consejería de turismo, el dar las carreras a primero lo de la mañana. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, a la vez tenemos compromisos, no solo con las empresas privadas, compromisos con medios de comunicación, porque hacemos acuerdos con grandes medios, hacemos acuerdos con Canal Sur, con Mediapro, con Unidad Editorial, con el Grupo Yoli, etcétera, etcétera, porque eso es lo que nos garantiza después la comunicación de este pequeño club que monta estas carreras, o esta pequeña sociedad que monta estas carreras. Así conseguimos, en el 2019, pues, que vieran las carreras de caballo, de alguna forma, 295 millones de personas, una valoración en medio de 6 millones y medio costó, y sacamos o nos sacaron 5.831 noticias. Y creo que es importante para una sociedad como la nuestra. Independientemente, a través de los convenios, porque los convenios que hacemos con las Administraciones, pues, nos hicieron un análisis económico, una valoración de lo que suponían las carreras de caballo en toda la comarca. Y la verdad es que estaríamos muy contentos, y la Consejería de Turismo, a través de la Empresa Pública de Turismo Andaluz, de la Consejería de Turismo, se quedó sorprendido por lo que movía las carreras. Es que las carreras mueven, queramos o no queramos, mueven todo lo que es restauración, no solo en Sanlúcar, sino en Sanlúcar, Costa Ballena, Chipiona, toda la zona, y después todo el tema hotelero. Nosotros hacemos acuerdos con los hoteles desde Jerez, empezamos por Jerez, Rota, Chipiona, Costa Ballena, Sanlúcar, y montones de habitaciones las cogemos nosotros mismos, para los propios patrocinadores y para la escuadra. Entonces, eso mueve mucho, mucho dinero. Después los alquileres, alquileres de chaleres, de chalets, alquileres de pisos, de apartamentos, todo eso va a través de las carreras de caballo, mueven muchísimo dinero. Entonces, es clave, es clave para la comarca. Ahora tenemos este problema, este problema que difícilmente tendremos que cambiar modelos, no sabemos cómo, ahora mismo. Ahora mismo lo que necesitamos es ayuda, ayuda, principalmente de todas las Administraciones. Es un evento de interés turístico internacional. El año pasado nos dieron la medalla de Andalucía, muy bonito, nos reconforta muchísimo, esto es lo que son galardones y lo que son reconocimientos. Pero con eso solo nos vivimos. Necesitamos fuerza, fuerza como que vengan de ministerios, que vengan de consejerías, que vengan de donde sea, para que se perpetúe este espectáculo, que un virus no se lo cargue, porque únicamente ha dejado de celebrarse por motivos de guerra. Guerra civil, guerra de África, guerra de Cuba, guerra civil y ahora el coronavirus. Incluso con Pestequina hicimos carrera, hicimos un ciclo de carrera, porque estaban los caballos de tabula allí y aprovechamos los caballos. Pero estamos en un momento un poco complicado, la verdad. Por eso nos movemos en otro… Durante el año nos movemos con las escuelas de equitación, de tenis, de pádel, organizando concursos y con el propio estabulado de caballos dentro del club. Es lo que nos estamos moviendo más ahora mismo. En definitiva, te cuento un poco la película y espero que por lo menos sepáis un poco más de lo que significan las carreras en salud. Muy interesante la aportación de Hermenegildo al hilo de la palabra con la que ha culminado la mesa de Mariano. Esa idea de sinergia, de la capacidad de repercutir en su entorno, de la necesidad de establecer alianzas público-privadas, de colaborar todos en salir adelante en esta situación tan difícil. Interviene ahora Juan León. Le pregunto, ¿qué supone, Juan, para un ganadero de prestigio, para un ganadero como tú de hispano-árabe traer a tus caballos a competir a un concurso de tanta tradición, de tanto prestigio como el morfológico de Jerez? Además, en el marco incomparable de la feria del caballo. Y bueno, con caballos tan famosos como incauto, grullo, iluso, cautivo en la cabeza, ¿qué repercusión tiene para un ganadero ganar el campeón de campeones en Jerez? Bueno, en primer lugar, sumarme la felicitación al Ayuntamiento de Jerez por la iniciativa de la primera conferencia nacional en el sector ecuestre. Y en segundo lugar, contestando a tu segunda pregunta, sería el símil de cortar una oreja en cualquier plaza o salir a hombro por la Puerta del Príncipe. O sea, ser campeón de campeones hoy en día yo creo que es la ilusión de cualquier ganadero. Aquí hay presentes magníficos ganaderos y algunos, como Felipe Morenés, último o penúltimo caballo de oro, que lo ha sido y es importantísimo. Máximo ahora mismo que con diferentes razas hay que conseguirlo. El campeón de campeones, como todos sabéis, hay un jurado que tiene que evaluar estos caballos de diferente forma, porque son caballos diferentes. Se hace una prueba… Bueno, hay caballos jóvenes, caballos adultos, una prueba montada donde sale el jurado, nombra el que vaya a quedar mejor. Bueno, en día… Joder. Bien. Es importante… Joder. Me pongo súper nervioso, pero no preocuparos. Continuaré. Si te parece, le pasamos la palabra a Antonio Gómez Pascual, que ha tenido el honor de formar parte del jurado de campeón de campeones. Y, pues, Antonio, el peso histórico de la yeguada militar en Jerez es incuestionable. Y testimonio material de él mismo es las magníficas instalaciones del depósito de sementales, con toda su gran capacidad de mejora, por así decir, que albergarán este año una programación hípica que esperamos entiendan ustedes que es de primer nivel y todas las pruebas de la Feria del Caballo. De eso les va a hablar ahora el delegado Francisco Camas a la finalización. Nos gustaría que nos contaras cómo hoy el papel de la yeguada sigue siendo plenamente vigente. Siempre es un orgullo poder compartir una tertulia con las personas que estamos aquí sentados y con ustedes, a los que conozco muchísimo, a muchísimos ganaderos prestigiosos y amigos en general. Fernando, también te agradezco que en la presentación que hiciste al principio consideraste a la yeguada como nueva institución señera y coprotagonista de la relación entre Jerez y el caballo. Yo la verdad es que también considero que la yeguada lo es, que el centro militar lo es o que cría caballar lo es. Y lo voy a intentar resumir con cuatro fechas muy por encima. Desde el año 1876, hace ahora 145 años, Cría Caballar tiene caballos aquí, tiene presencia en Jerez, con el depósito de sementales que se fue al monasterio de la Cartuja, precisamente. Posteriormente, en el año 1893, se crea la yeguada militar. La yeguada militar no se creó en Jerez, se creó en Córdoba. Lo que pasa es que, desde el principio del siglo XX, había caballos aquí en Jerez ya, especialmente caballos de pura raza árabe, estableciéndose de forma permanente una sección de caballos árabes en el año 1920. En el año 48, en 1948, los caballos que estaban en el monasterio de la Cartuja se fueron a las instalaciones del depósito de sementales que todos conocemos, que están allí en el González de Antoria y estuvieron hasta hace muy poco. En el año 1956, la yeguada militar que había en Córdoba se trasladó de forma definitiva y única aquí a Jerez, de forma que había algunas otras secciones por ahí por España, pero todo eran secciones dependientes de Jerez. Ahí era yeguada militar de Jerez y se acabó. Y, finalmente, el año 2007, en el cual se fusionó lo que era depósitos de sementales con yeguada militar. Hasta ese momento eran dos unidades diferentes y, a partir del 2007, pues es una única unidad que es el centro militar de cría caballos. Estos son datos que he dicho fríamente, ¿vale?, pues muy bien, no dejan de ser datos, tienen su importancia, pero yo creo que la importancia real de todo esto es qué repercusión ha tenido para el caballo en España. En principio, si nosotros nos vamos a los libros de registro matrícula de finales del siglo XIX, veremos que en España prácticamente no había caballos árabes. Había…, yo lo estuve repasando hace poco y en el 1890 y tanto, en el Stubbuck, encontré veintitantos ejemplares nada más de pura raza árabe. Desde que empieza Cría Caballar se hace cargo de todo esto, desde que nace la yeguada militar empiezan las comisiones de compra, se va a Francia, se compra, se va a Oriente, se compra, de forma que en veinte años la cantidad de caballos inscritos en el libro de registro matrícula pasa de ser veinte a ser más de doscientos. O sea, se multiplicó por diez la cabaña inscrita en muy poquitos años. Además de todo eso, pues quedaron unas líneas de pura raza árabe, lo que hoy se considera el caballo puro español, que tiene muchísimo prestigio en España, por supuesto, y también en el mundo. Respecto al caballo de pura raza español, que es la otra raza que nosotros criamos actualmente aquí en Jerez, desde que se crea la lleguada militar y se empieza a trabajar con este caballo, se va mejorando la cabaña en el pura raza español. Además, gracias a los depósitos de caballos de sementales, pues se da acceso a todos los ganaderos para que puedan utilizar estos caballos, los caballos sementales. Precisamente por eso la difusión del caballo de pura raza español se disparó. Además, si nosotros para ver la importancia que tiene la lleguada militar en todo esto, pues si cogemos la genealogía de los caballos, de cualquier caballo español que cojamos al azar, es muy fácil que entre la cuarta y quinta generación para atrás seguro en todo vamos a encontrar el hierro de lleguada militar. Hay un dato que a mí me gusta mucho repetirlo, y es que si cogemos la serie de caballos que han sido campeones de España o campeones del mundo en los certámenes de SICAP en todos, repito, en todos, menos en dos, porque son de la cartuja, en todos aparece el hierro de lleguada militar, bien porque el caballo lo es o bien porque es hijo, nieto o hacia atrás, pero en todos aparece el hierro de lleguada militar. Creo que eso demuestra la labor tan importante que ha hecho lleguada en la cría del caballo y en la difusión del caballo. Además, la lleguada militar, gracias al convenio de colaboración con la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre, pues hemos tenido dos caballos en las Olimpiadas, caballos de pura raza mayor, creo que eso también es un hito realmente importante. Y además, caballos de lleguada militar de Jerez han sido campeones de España en muchísimas ocasiones en concursos completos de enganche y han representado a España en el campeonato del mundo en los Juegos Mundiales Ecuestres de enganches. Eso es lo que son las bases de lo que es la lleguada militar hoy o lo que es cría caballar hoy. A partir de ahí, el papel actual que nosotros desempeñamos en los cortijos de Vicos y Garrapiro que nos estamos actualmente, lo podemos resumir, aunque se hacen más cosas, en tres misiones principales. Por un lado está la cría, selección y puesta a disposición de caballos, de ganado equino a los ejércitos, guardia real, unidades que se determine. Eso fundamentalmente consiste en proporcionar caballos a guardia real. Lo veo por ahí al capitán de la batería. Con esta asignación de destino de caballos a guardia real, pues, ahora mismo, prácticamente, casi el 100%, si no es el 100% de los caballos que pueden encontrar en guardia real españoles, tienen el hierro de llego de la militar. Y creo que con esto, pues, se da una imagen, gracias a la escorta a su majestad el rey, pues, una imagen del caballo español de belleza y de sobriedad que, para mí, que lo he visto, es realmente impresionante, además de un escaparate para el caballo español muy bueno. También se ceden caballos a cuerpos y seguridad del Estado y otras administraciones públicas que se determine por convenio. En este caso concreto corresponde, por un lado, policía y guardia civil, que ellos siempre prefieren nuestro caballo, el caballo de pura raza española, además, preferentemente, porque el caballo español tiene una nobleza y una capacidad de aprendizaje que les permite trabajar muy bien para las labores policiales. Eso, pues, creo que también es otra muestra de valía del caballo de pura raza. del caballo español. Y, además, también se ceden caballos a la Real Escuela Andaluzana Trecuestre, que utilizan ellos bien para su espectáculo, para sus clases, incluso para competición, con lo que se demuestra la funcionalidad y la actitud para la doma del caballo español. Nosotros, anualmente, se están destinando aproximadamente unos 35, 38 caballos al año. Eso, dicho así, quizá no parezca mucho, pero les aseguro que criar, y sobre todo domar 35, 37 caballos anualmente es un tirón. Otra labor que nosotros desempeñamos es la formación ecuétrica y caballar dentro de Fuerzas Armadas en el ámbito militar, con una media anual aquí en Jerez entre 25, de 20, 25 alumnos, a los que se le da cursos de raje, cursos de técnico paradista, creador de caballo, monitores de quitación, enganches, en fin. Así nos aseguramos una formación técnica de todo el personal militar que va a trabajar con caballos en toda España. La otra labor que se hace desde aquí es colaborar con las entidades públicas y privadas en actividades propias del sector ecuestre, que eso, en realidad, lo que se traduce es en la puesta a disposición de los caballos cementales que nosotros disponemos en el vortijo de garrapilo para que todos los ganaderos que quieran utilizarlos puedan utilizar como padres. Anualmente, pues, tenemos una media aproximada entre 1.000 y 1.100 yeguas a las que nosotros atendemos desde el cortijo de garrapilo. Les aseguro que también son un montón. Para todo esto, pues, nosotros intentamos siempre cuidar y mejorar nuestras líneas a través de una selección muy estricta de las yeguas. Se selecciona mucho también a los caballos que participan en los planes de cubración y, por supuesto, se utiliza también para refrescar sangre caballos de ganaderos particulares a los cuales, bien, llegamos a un acuerdo y los utilizamos para mejorar nuestra cabaña. Eso es principalmente lo que se hace hoy. Además, pues, somos los guardianes de un importante patrimonio genético que tenemos ahí, tanto en sangre árabe como española y un patrimonio cultural y material bastante serio. Muchísimas gracias, Antonio. Juan, a Juan León, cuando Mariano y yo estábamos preparando la mesa redonda, los dos nos animábamos mutuamente de que íbamos a hablar delante de mucha gente que sabía mucho de caballos pero que esencialmente eran amigos nuestros. Así que, siéntete con tranquilidad. No, no, está claro, primero pedir disculpas porque no soy un gran orador pero voy a intentar continuar con lo que estaba intentado transmitir. Estábamos diciendo del tema de… No, no, estaba bien, ¿no? Está bien. Joder, ahora va a ser lo otro. Estaba boicoteando. Bien, estaba boicoteando. Bien, de nada vale un caballo que no se pueda montar. Todos los caballos son para montar. Con lo cual, la prueba que se hace en el depósito, aparte del marco incomparable que tiene, que coincide con la Feria del Caballo, que es un concurso multinacional, como hemos dicho, es un escaparate mundial la Feria del Caballo. O sea, el que gana, el que sea campeón de campeones ese año, aparte de ser un orgullo para él, su rentabilidad está clarísima, está comprobado, además. En los últimos ocho años tenemos la suerte de tener cuatro campeones, ya lo había comentado él, y uno más en campeona de campeona, que ha sido también un caballo de Felipe, en incauto, grullo, iluso, cautivo, MVB y jerezana, que es la yegua propia hija, además de cautivo. Por otro lado, el hecho de asistir aquí a Jerez es un encuentro entre ganaderos de tu propia raza y ganaderos de las diferentes razas, las demás. En los ocho últimos años o diez últimos años he mirado la cifra, el que más ha incrementado el número de participantes aquí en Jerez, sin lugar a dudas, a años luz, es los hispanohárabes. Estamos en un nivel ahora altísimo, no quiere decir que los demás no estén en un nivel alto, pero el hispanohárabe ha pegado un subidón tremendo. No es que esté de moda, es que ha venido para quedarse. El hispanohárabe hoy en día es un caballo muy cotizado, se están creando ejemplares impresionantes, una versatilidad bestial, ahí están en doma vaquera, en acoso y derribo, en multitudes, en ganches. Ahora mismo el caballo hispanohárabe está cotizado tanto nacionalmente como internacionalmente, hay una demanda de fuera de este tipo de caballos. Quizás nos falta a nosotros todavía profesionalizarnos muchísimo más de lo que estamos. Afortunadamente, se van dando pasitos y hay ganaderos que verdaderamente están en un nivel alto, pero nos falta, estamos muy lejos todavía y si nos comparamos ya con Alemania, Francia, como hemos estado, estamos a años luz. Jerez ha sido además cuna del caballo hispanoárabe, llamado antiguamente árabe hispano o hispano, ¿cómo era? Árabe hispano o el árabe andaluz, que también se llamaban. Ahora mismo en Andalucía el 60% de los hispanosárabes se crían en Andalucía, pero como término municipal Jerez es la número uno, porque en Sevilla puede haber muchísimas, pero diseminado, hablo de término municipal como ciudad, es Jerez el que más ha tenido. En resumidas cuentas, la UIGA va a estar siempre apoyando a la Feria del Caballo, a Jerez y vamos a estar ahí siempre. Pues muchísimas gracias, Juan. De nada. Hacemos una… Interviene ahora Judith Anda y le vamos a hacer una pregunta compartida con Jorge Ramos. ¿Qué papel debe jugar el sector ecuestre en el modelo de desarrollo socioeconómico de Jerez? Y en concreto, ¿qué papel debe jugar en el marco de la reformulación estratégica de la oferta empresarial y cultural de la ciudad camino a la designación de Jerez como capital europea de la cultura en el año 31? ¿Te parece? Interviene Judith y a continuación, Jorge. ¿Sí? ¿Se oye? Sí. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Fernando. Lo primero que me gustaría a mí es agradecer y felicitar al Ayuntamiento de Jerez por la organización de este encuentro, que yo creo que era muy necesario porque llevamos ya mucho tiempo viéndonos por pantallas y por fin pues tenemos un encuentro de este tipo. y también me gustaría pues felicitar a todos los ponentes anteriores. Yo creo que a ver la primera ponente Arantxa lo tenía muy complicado hablar de datos socioeconómicos cuando es cierto que como ya he dicho pues tenemos una información pues que con muchas con muchas lagunas y que no es no es continuada en el tiempo pues es difícil y la verdad que a todos nos ha enganchado y bueno pues a mí me ha parecido muy interesante. Y en segundo lugar también a los ponentes de la anterior mesa redonda yo creo que bueno antes se hablaba un poquito del respeto de este foro que tenemos a mí es a la que más respeto me da porque acabo de empezar e integrarme en este mundo del caballo recientemente hace cuatro meses en la presidencia de la yegua de hierro del bocado y sí que bueno me parece que aquí habéis estado personas que sobre todo habláis desde el conocimiento profundo pero además con una visión en la que sabéis valorar que tenemos una joya impresionante pero además con una visión crítica de que podemos hacer más que todavía hay que pulirla y tenemos espacio para pulir esa joya con lo cual bueno simplemente yo con todos mis respetos voy a voy a aportar mi granito de arena a lo que comenta comenta Fernando y bueno pues un poquito a la pregunta que hace que que haces bueno yo creo que ha quedado claro que el caballo es una marca de 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 Jerez y que bueno tenemos que aprovecharla aprovecharla mucho más tenemos retos importantes y es un un plan de reactivación económica de la ciudad de Jerez el el futuro de esta capitalidad europea de 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 Jerez entonces yo un poco incidiría en dos puntos importantes que ya yo creo que todos los ponentes eh han hablado en la necesidad de de cooperación y colaboración yo creo que no hay ninguna ciudad en el mundo que tenga tantos centros especializados en el sector equino buena parte estamos en esta mesa pero ganaderías privadas del mayor nivel que existe en el mundo que están también en Jerez yo creo que tenemos pues un foro adecuado para establecer una cooperación y colaboración con mayúsculas hacemos pequeñas cosas pero si queremos posicionarnos a otro nivel a nivel internacional tal vez tenemos que 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 coger ese toro por los cuernos y y y abordarlo yo solamente una reflexión respecto a esto ahora mismo bueno pues como lo parece que las las palabras de cooperación y colaboración pues están muy usadas ahora la comisión europea le ha puesto a esto otro nombre que es más parece más moderno ¿no? y nos gusta más a todo que es el nombre de hub y que con él que hace referencia pues a ecosistemas a alianzas entre entre de cooperación con compromisos comunes ¿no? y con un fin común entonces bueno nos lanzan ese guante y bueno pues nosotros ahí yo creo que también podemos hacer cosas en el sector equino con un proyecto común ¿no? y por otro lado quería decir que también yo creo también se ha dicho en las anteriores mesas y en esta misma la simbiosis que debe existir entre el sector ecuestre y los sectores económicos o entre el patrimonio cultural o el patrimonio natural de la provincia de Cádiz bueno es evidente es evidente yo creo que el caballo en sí mismo con su belleza engrandece todo lo que todo lo que todo lo que todo lo que toque y por lo tanto es una alianza perfecta y una y una simbiosis que debemos aprovecharla en el conjunto de los sectores económicos de la ciudad ¿no? así que desde este foro pues yo ofrezco la colaboración de la yeguada cartuja hierro del bocado pues en los proyectos que se presenten o para iniciar nuevas actividades ¿y qué podemos nosotros aportar? ¿cuál es la parte que nosotros como yeguada podemos aportar? bueno pues yo creo que todos nos conocéis la yeguada cartuja hierro del bocado es una yeguada pública es un patrimonio público que pertenece al grupo patrimonio y que tenemos una tutela funcional del ministerio de agricultura es un es una llegada única y yo desde luego desde que la conozco digo que representa un museo vivo del caballo que además es de un caballo cartujano que está ligado a la historia de más de 500 años ligado a la historia de Jerez y ligado pues a esta historia del monasterio de la cartuja contamos con alrededor cerca de 300 ejemplares que se crían en libertad y para ello necesitamos un equipo de profesionales muy preparados que bueno pues hacen su tarea con mucho mucho mimo y voy a aprovechar pues esta esta visión también por incidir un poquito más es como cuando nosotros vamos por ejemplo al museo del prado y contemplamos muchos de los lienzos y distinguimos aquellos que son de Velázquez pues en el caso de la yeguada es algo parecido si me permiten de alguna manera el símil criamos los caballos en las líneas puras en un programa de trabajo elaborado y dirigido para pintar en cada ejemplar la esencia del caballo cartujano yo creo que esto es la misión que tenemos como patrimonio el Estado conservar este tipo de caballo y conservarlo en pureza y además criarlo por lo tanto yo creo que tenemos que tener también esa visión que este es un patrimonio que está en Jerez y que también lo podemos aprovechar aprovechar todo por otro lado esto no es casual sino es muy importante que hace unos dos años se ha sido reconocido todas estas características en una estirpe reconocida como estirpe cartujana dentro del caballo de pura raza español se ha distinguido una variedad y está así reconocida a nivel internacional esta estirpe cartujana esto que como se ha conseguido bueno pues con estudios científicos con genestistas y con todo el valor que tiene de la tradición y de la historia no es algo casual ni algo que se haya ya sido caprichoso pero que sí de esta manera nuevamente se da nombre de alguna manera Jerez ha dado nombre a un estirpe de caballo de pura raza español esto le da este valor también a lo que hagamos de ser único y singular en toda Europa y en todo el mundo yo también respecto a la yeguada me parece que la yeguada y el espacio que tenemos en la finca el suero con los ejemplares que tenemos debe ser un espacio de innovación y en el que de alguna manera podamos colaborar y trabajar con los distintos sectores tenemos los caballos los espacios de trabajo y podemos hacer muchas cosas en esta parte de formación por ejemplo yo creo que es revelador que durante a lo largo de todo el año tenemos convenios con distintas universidades entidades de formación y al año pues recibimos más de 100 profesionales fundamentalmente veterinarios de todo el mundo que visitan y permanecen haciendo sus prácticas o estancias en la yeguada cartuja es un valor el valor de la innovación que creo que también tenemos que incorporar en Jerez e incorporarlo también en el mundo del caballo y nosotros desde luego en la yeguada no quiero tampoco dejar de nombrar el tema de también del enganche los valores que tiene en este desarrollo socioeconómico de la ciudad y también para nosotros donde tenemos un equipo de enganche y bueno por supuesto tenía que nombrarlo hoy dado que bueno pues Antonio Antonio Carrasco una de las personas responsables del enganche en la yeguada del bocado durante muchos años bueno va a ser en esta ocasión caballo de oro de la ciudad de Jerez otros ejemplos concretos de este binomio yeguada Jerez cultural yo creo también pues para ponerlo manifiesto porque igual no es muy conocido pero la verdad que es un trabajo que estamos haciendo y es que bueno anualmente solemos hacer como un book de fotos de nuestros de nuestros caballos y los ligamos a espacios naturales de la provincia para promocionar tanto el caballo como los espacios que comparten pues los sacamos a las playas este año hemos ido a las playas del puerto de Santa María y por ejemplo nos sorprende el gran desconocimiento que existe pues de muchas veces cuando sales del caballo y dicen el caballo que bonito y donde estáis y que es esto pues existe desconocimiento sobre incluso aquí en la provincia y por ejemplo también pues lo hemos hecho en este caso con el ayuntamiento de Jerez porque siempre que hacemos una cosa de estas visitamos el Jerez monumental y sus espacios tan bellos entonces pues en esto también agradecer al ayuntamiento que nos facilita todas estas salidas e invadir la ciudad en días en días laborales con algunos ejemplares esto bueno pues es una labor que también yo creo que nos puede ayudar a todos este binomio de que la Llegada Cartuja también ayuda a este patrimonio cultural y a esta calificación de capitalidad europea y también durante esta mañana y en último lugar yo quería nombrar se ha hablado de que bueno nosotros Llegada Cartuja ha sido designada por el Ministerio de Agricultura como centro nacional de referencia equina es un proyecto en el que se trata de una iniciativa en el que sin duda vamos a ser punto de encuentro del sector equino a nivel nacional e internacional estamos para ello tenemos que desarrollar una serie de plan de actividades y de servicios para relacionados con el sector equino debemos de de ser punto de apoyo para labores de investigación de innovación de educación de formación para la colaboración también en políticas públicas y apoyo en actuaciones de sanidad de producción de crianza de genética tenemos una misión de elaborar un banco de germos plasma equino y también favorecer todo el conocimiento y divulgación en el sector son muchas tareas nosotros en este momento estamos dándole forma a este proyecto queremos durante este año establecer desarrollar y presentar al ministerio y hacer con el ministerio el plan estratégico del sector del centro de referencia un plan estratégico del centro de referencia que marque la hoja de ruta sobre qué esperan de nosotros qué queremos qué debemos hacer en estos años durante mientras dure esta iniciativa que esperemos que sea larga y bueno en esto pues espero contar también con toda la colaboración de todos de todos ustedes para ver qué funcionalidades tenemos todos en la cabeza necesarias y que este centro de referencia pues puede desarrollar con los medios que dispone así que por mi parte yo solamente para terminar quiero hacer referencia en todo este tema de la capitalidad europea y del desarrollo socioeconómico y el papel del sector ecuestre a un tema que yo creo que en todos los sectores económicos tenemos que hacer mención que sea el tema de los jóvenes a ver de qué manera pues somos capaces de que la gente joven persiga y siga las tradiciones del sector equino para que tengamos profesionales oficios y tengamos gente detrás del sector equino y para ello yo creo que también tal vez nos tenemos que modernizar un poco y saber llegar a ellos a través de pues de los medios que ellos consultan que son los medios digitales y las redes que tanto tanto conocen ¿no? entonces bueno en esa parte yo creo que también tenemos que intentar hacer un trabajo así que nada muchas gracias y nada seguimos trabajando muchas gracias Judith apuntar cosas interesantes ¿no? que habían salido ya en la mesa anterior ¿no? esa necesidad de mejorar la difusión ¿no? de ha comentado Alma el tema de crear una app que permita tener a la mano pues toda la información el tema de los jóvenes que ha hablado también del fin ¿no? de esas oportunidades de formación y de empleo que hay en torno al mundo del caballo pues si te parece Jorge intervienes recuerdo la pregunta era el papel que debe jugar el sector ecuestre en el modelo de desarrollo socioeconómico de Jerez y en el marco del camino a la capitalidad muchas gracias Fernando lo malo de quedarme para el final es que ya se ha dicho casi todo pero yo creo que en el mundo del caballo y más con la autoridad que tenéis los que estáis aquí presentes mucha mayor que la mía y grandes conocedores de lo que significa el mundo del caballo Fernando me decía que tenía siete minutos pero es que con siete minutos no tenemos ni para empezar de lo que de lo que significa este mundo del caballo y como digo que os voy a contar a vosotros se ha dicho ya y no lo voy a obviar tampoco el agradecimiento y creo que el acierto de la iniciativa de un foro como este porque yo soy un convencido de que espacios como este donde tenemos tiempo de escuchar a otros de pararnos a pensar y de luego poderlo compartir creo que es la riqueza que tiene este tipo de foros y por tanto que cada uno desde su punto de vista y en el breve tiempo con el que tenemos pero bueno no deja de ser un punto de partida y un arranque para el futuro y como se dijo también antes que tampoco sea todo hablar y hablar sino que pasemos a la acción también y para eso es este espacio de reflexión y de pensamiento que creo que es lo acertado también del formato como digo que vamos a contar de lo que significa el sector ecuestre en la economía de Jerez de esta ciudad ¿no? yo creo que yo desde que me hice cargo de la dirección de la Real Escuela lo primero que sentí una responsabilidad brutal lo que significa el mundo del caballo en el mundo es impresionante y voy aprendiendo cada día como estoy aprendiendo hoy y cualquiera de vosotros que conocéis lo que son las instalaciones de la escuela y conoce el museo del arte ecuestre que tenemos 11 salas en el sótano de un palacio del siglo XIX impresionante en esas 11 salas ya te das cuenta de lo que ha significado el caballo en la historia de la humanidad de la historia de la civilización por supuesto en la historia de la cultura occidental y por supuesto de lo que es en Jerez ya centrándonos ¿no? es como digo es impresionante la repercusión que tiene en el mundo cultural económico social el mundo del caballo y yo creo y lo digo muchas veces no habría dinero en el mundo para crear un producto con el valor y la marca que tiene Jerez y el caballo todo el mundo oímos Sherry y rápidamente pensamos en el vino oye Jerez allí donde esté en el mundo y aquí todos hemos viajado mucho y oye Jerez y rápidamente te viene la imagen el caballo el flamenco la cultura andaluza en fin creo que son unos atributos que ya digo no habría dinero para crearlo si tuviéramos que a un creativo le dijéramos tienes todo el dinero que quieras pero créame algo genial algo que impacte para los siglos es que no lo habría y nosotros tenemos como decía antes de la escuela pues la enorme responsabilidad de trasladarlo como decía Judith también de hacerlo partícipe a los más jóvenes que no se desenganchen yo creo que en ese sentido a poco que hagamos pues afortunadamente el relevo estará más que garantizado creo sin embargo que no debemos mirarnos al ombligo de decir que bien lo hacemos que buenos somos no hay nadie como nosotros sino todo lo contrario y por desgracia hemos sufrido un revés brutal lo comentaba el menegislo antes y lo han dicho todos el COVID a todos los niveles ha afectado no podía ser ajeno al mundo del caballo que también conocéis cada uno desde vuestra faceta pero creo que hay que mirar evidentemente tenemos que mirar el futuro ya digo tenemos una responsabilidad tremenda y lo que tenemos que intentar es ver cómo seguimos aportando ese valor ese atributo de tradición de cultura y sobre todo de atractivo turístico lo estamos hablando aquí muchas veces las bodegas ya no representan lo que representaban hace un siglo o siglo y medio la industria pues desgraciadamente tampoco sin embargo el turismo sabemos que sí sabemos que el turismo ecuestre mueve mucho en sus distintas modalidades como decía la alcaldesa al principio de caballo pero también a caballo y creo que ahí lo que tenemos que hacer eso y por eso decía que esto es para reflexionar ¿no? en qué podemos ir cambiando en qué podemos ir innovando para seguir estando presentes en todo el mundo os cuento esto porque creo y en la escuela pues hemos sufrido como todos el confinamiento brutal aunque como servicio esencial hemos seguido trabajando todos los días no hemos marcado la exigencia de seguir abiertos pese a todo afortunadamente pues evidentemente somos una empresa pública y tenemos el apoyo de la administración y de los fondos de todos los que estamos aquí al final lo pagamos entre todos por eso esa responsabilidad es doble no podemos defraudar a esa confianza que se nos da y por eso es nuestro empeño en seguir trasladando lo que es el mundo del caballo nuestra identidad y al final vendemos Jerez si es que vayamos donde vayamos se ven esos caballos tordos bailando y todo el mundo piensa en Jerez y piensa en el arte ecuestre y lo que se hace aquí sean los caballos de la yeguada militar los cartujanos los puras razas los cruzados en fin todo lo que significa el caballo nosotros en esa línea pues oye no podemos salir a hacer espectáculos bueno pues vamos a potenciar la formación que afortunadamente no se ha cerrado hemos creo que con de momento con un acierto considerable ampliado la oferta formativa tenemos más alumnos que nunca pese al confinamiento ahora tenemos más alumnos en formación como me imagino que ocurrirá en otro centro ecuestre y afortunadamente eso nos garantiza también un futuro de profesionales de puestos de trabajo porque en definitiva lo que supone todo esto es generar riqueza para la sociedad crear valor también para la sociedad y crear empleo que es algo de lo que tanto necesitamos en España y por supuesto en Jerez yo digo que potenciar la formación cuando no se puede fomentar el tema de espectáculos y ahí ya cada uno que piense en su propio negocio o en su propia actividad ahora estamos pensando y os lo voy a adelantar aquí como primicia estamos pensando que ya que no podemos salir con nuestro espectáculo teníamos firmado ahora en Francia y nos han llamado que es que están cerrados que es que no podemos ir y lo tienen todo vendido pero no podemos viajar a hacer algo que llevamos haciendo casi 50 años que es pasear el nombre de Jerez y de los caballos por el mundo como eso no se puede hacer pues vamos a llevarnos la formación que eso es más fácil vamos a llevarnos profesores vamos a llevarnos el modelo nuestro y vamos a implantarlo si todo va bien tenemos previsto para septiembre empezar en California hacer espectáculos de la real escuela pero desde allí con caballos domados allí con jinetes formados allí y eso será un proyecto que seguirá abriendo fronteras y que seguirá pues dando valor a lo que es la cría caballar la formación y sobre todo y es lo que más a gala llevamos es el nombre de Jerez por el mundo ayer estuvimos en una presentación en Sevilla donde al igual que aquí que creo que también con muy buen criterio se va a tratar que la feria de abril al igual que la feria del caballo aquí en mayo mantenga esa actividad ecuestre pues nosotros allí donde se pueda iremos a defender el nombre y el valor de Jerez iremos a Sevilla pues con enganches con caballos y allí donde se nos solicite en Madrid en Fitur que también estará Andalucía presente vamos a ver de qué manera podemos también llevar lo que son los caballos y en resumen yo creo que lo que tenemos aquí una tremenda responsabilidad no podemos defraudar a todas las personas que tenemos detrás y como decían no hay dinero para crear un producto como es el caballo y la imagen de Jerez que afortunadamente lleva muchísimos siglos y yo creo que tenemos más fuerza que nunca para seguir luchando por algo que la gente va a volver deseosa después de tanto sufrimiento van a querer disfrutar de sensaciones de experiencias y eso todo eso afortunadamente lo tenemos en Jerez y esto es un sitio que invita a venir invita a pasear por las viñas a pasear por esta ciudad impresionante que tenemos a disfrutar de nuestros espectáculos de flamenco y por supuesto todo ello alrededor del mundo del caballo así que me gustaría ya que soy el último de las intervenciones aunque no es la última que todavía quedan algunas más pero sí trasladar ese mensaje de optimismo y creo que un optimismo realista no soñador de que tenemos una fuerza impresionante y que afortunadamente esto va a durar más o menos pero terminará y la gente estará deseosa de venir a una ciudad que tiene un nombre secular durante muchísimos años y que sigue y yo creo que es nuestra responsabilidad que siga así de fuerte más todavía y aquí todos los agentes que estamos estoy seguro que tenemos capacidad para conseguirlo así que nada vamos a por ello muchas gracias muchísimas gracias a todos antes de concluir me gustaría pues darle la palabra a cualquiera de los que estáis ahí que mucho seguro que tenéis alguna alguna cosa que decir lo que sí os advierto que no tenemos micrófono en sala y tenéis que elevar un poquito la voz Felipe pues vamos allá bueno pues como yo creo que estoy de una manera de esta población que llevamos unos mismos años luchando por el tema del trabajo y poniendo el trabajo en valor y por la deuda de gratitud que pueda tener con el ayuntamiento por sus municipios y por sus reconocimientos tan importantes que han hecho con mil personas pues le doy las gracias por este foro que se ha creado aquí hoy que demuestra la la voluntad de nuestros gobernantes municipales por defender la situación del caballo y que desgraciadamente estamos en un momento difícil pero no hay que caer en el desánimo sino como se ha comentado desde esa tribuna pues volverá a salir el sol y hay que seguir haciendo cosas en la medida que se pueda yo he visto muchas cosas y muchas intenciones aquí en Jerez que muchas veces después no han tenido continuidad Jerez ha apostado por el caballo desde la muy remota antigüedad pero yo no me voy a tiempos muy profundos me voy a principios del siglo del siglo XX cuando la la exposición iberoamericana que se hizo en Sevilla con los pasos del caballo que se hicieron aquí hasta la creación la creación de la actual feria del caballo por el entonces alcalde de Jerez en 1967 don Miguel Primo de Rivera y el establecimiento de los tres hitos importantes que tiene la feria de Jerez que es el caballo de oro que hay que potenciarlo porque es una especie de premio nobel que no tiene otros precedentes en otros lugares secuestres y da y potenciarlo yo quiero y lo he dicho muchas veces que se debía hacer un libro histórico de todos los caballos de oro el premio campeón de campeonas campeón de campeonas que está complementado con el campeón de campeonas y todas las cosas que se hacen en la feria del caballo pero bien principalmente me he puesto de pie para darle gracias al ayuntamiento y a todos los que habéis trabajado porque de verdad lo digo sin falsa modestia sino que habéis escogido muy bien las personas que han intervenido con lo cual quiere decir que tenéis la visión clara de lo que hay que hacer yo os animo a seguir en esta dirección y por último lo que pediría es que hiciera un resumen de las intervenciones para que no se quedara como si dijéramos infrautilizado este importante mañana y todo este esfuerzo que habéis hecho por el sector ecuestra de Geneta muchas gracias muchas gracias Felipe en relación a esto último que comentaba Felipe se está grabando todo el foro y lo pondremos a disposición en las redes sociales del ayuntamiento y os lo podemos hacer llegar para que podáis aprovecharlo había la pregunta pedida del fin después yo soy José Pedro Lobo presidente de la Asociación Nacional de Doma Aguera me ha parecido una idea muy interesante la realización de esta jornada y no quisiera desaprovechar estar presente en esta jornada para reivindicar un poco la autenticidad de nuestra doma circular de donde provienen todos estos caballos magníficos que se han seleccionado haciendo nuestra doma más genuina entonces creo que hay que poner un poco más en valor el escaparate que tiene Jerez que además lleva bastantes años elevando un concurso más bien emblemático y ahora con el ciclo de caballos jóvenes Hueca también le ha dado relevancia a la disciplina quisiera arrogarle a las instituciones ecuestres de Jerez la yeguada de la cartuja la real escuela y la yeguada militar que se implicase un poco en poner en valor esos valores genuinos ecuestres que tenemos en Andalucía que no los tiene nadie y que son un atractivo de un valor incalculable además de que también en nuestro ámbito territorial de España es la disciplina que más adestos arrastra la que más congrega felicito ya lo hice a Jorge por haberse implicado en la celebración de estos grandes eventos pero él sabe que yo le pido más ¿no? que haya una implicación en la formación ¿no? como una escuela andaluza pues se imparta nuestra toma andaluza nada más muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias aplausos más directo y es un tema más sobre todo a Antonio por un tema de carácter fiscal ¿habrá manera de conseguir en algún momento que el tema del IVA se iguale con el tema del resto de la agricultura y ganadería y no que tengamos un IVA del 21% cuando todos los demás productos tienen el IVA reducido y de qué manera qué estrategia podríamos hacer para conseguir que el Ministerio de Hacienda de una vez por todas se dé cuenta de que no existe diferencia entre criar un ganado bravo o perdón una vaca o criar un caballo y sin embargo el IVA que no aplican es totalmente diferente por ejemplo el tema de formación es curioso pero la formación reglada no tiene IVA sin embargo la formación que se le da a cualquier alumno en el centro hípico de Juncal o en el Nazaret o nosotros tiene el 21% de IVA cosa que no tiene ningún sentido desde el punto de vista práctico gracias de nada creo que no te puedo responder porque no soy Hacienda pero bueno sí pero creo que lleva razón en ese punto la formación como bien sabemos todos no está grabada con IVA libre y hay algunas cosas incomprensibles muchas veces como en este caso si entendemos que la formación cueste formación la escuela pues no tuviera es decir lo único que se puede hacer es intentar a través de las propias asociaciones empresariales territoriales en este caso o nacionales depende de cuál de ellas poder trasladar ese tipo de inquietudes a la administración pública a quien corresponda por nuestra parte si quiere yo no tengo ningún inconveniente trasladarlo en confederación y hacer esa pregunta tenemos un departamento fijado además que se encarga de ese tipo de cosas y si se puede trasladar e influir en algún punto pues comentar esa inquietud claro que sí muchas gracias ¿Alguna intervención más? Bueno pues perdón Fernando como nos ha permitido interactuar pues no quiero que quede sin respuesta el envite mi querido presidente y sabes que hemos luchado mucho por conseguir por segundo año consecutivo la copa del rey de doma vaquera que afortunadamente lo digo porque es en Jerez es más fácil que nos lo den con todo el respeto a otras sedes por supuesto pero para nosotros esto es una locura lo fue en octubre en plena pandemia lo será ahora en julio pero tenemos clarísimo que hay que pelear por una disciplina tan nuestra como es la doma vaquera y por eso afortunadamente cerraremos la copa del rey esta edición y por otra parte lo que nos pedía de la formación más adecuada lo que es la doma vaquera la real escuela nace con una doma clásica de alta escuela pero aún así sabéis que el espectáculo siempre tiene un guiño a la doma vaquera no puede ser la parte principal pero sí forma parte tanto del espectáculo como de la formación poco a poco pues lo seguimos manteniendo pero no puede ser nuestra actividad principal como os gustaría como es lógico ¿no? pero porque nació con otra identidad simplemente muchas gracias pues concluyendo y paso la palabra a don Francisco Cama que es el delegado de Cultura se ha hablado de análisis crítico de alianzas estratégicas de fortalezas de oportunidades yo creo que se ha utilizado una palabra en esta última mesa interesante ¿no? la responsabilidad ¿no? no defraudar está a la altura de la marca de Jerez ¿no? yo creo que también se ha llamado a la acción ¿no? ser capaces de que esto no quede aquí sino de pasar de la potencia al acto y de trabajar juntos en que la de que Jerez siga siendo o vuelva a ser con más brío la ciudad del caballo con mayúsculas sin más dejo la palabra a Francisco Cama y le recuerdo que no que no olviden que montar a caballo es tomar prestada la libertad ¿no? gracias bueno muy buenas tardes ya para finalizar unas breves palabras y engancho con lo con lo con lo con lo que Jorge comentaba al final hemos titulado oportunidades yo no voy a desmontarme de ahí estamos en un momento de oportunidades ¿eh? sabemos todo lo que hay por otro lado pero estamos en un momento de oportunidades ¿por qué? porque el capital humano y nosotros somos capaces vosotros que sois el verdadero patrimonio el caballo el caballo es un patrimonio natural pero el patrimonio importante somos los que hacemos con el caballo algo como el que hace algo con un olivo o hace algo con cualquier cosa por lo tanto la importancia que tiene el patrimonio que hoy reunimos aquí es para estar muy satisfecho y yo estoy muy contento estoy muy contento como concejal más contento estoy todavía como jerezano de haber tenido la oportunidad y como aficionado también de tener esta oportunidad y que vosotros me hayáis también cogido la mano por lo tanto esa es la fuerza ese es el motor que tenemos que seguir hoy marcamos un hito de futuro han pasado muchas cosas lo ha contado Felipe se han hecho muchos intentos en otros momentos con el caballo con la cultura ecuestre con los eventos y quizás no conseguimos nunca llegar a las metas que nos propusimos pero hoy lo vamos a volver a intentar hoy estamos volviendo a poner la primera piedra del futuro de los retos que tenemos por delante no se cae uno en la vida y se queda en el suelo en la vida uno se cae para levantarte y para seguir luchando por lo tanto quiero deciros de verdad la gran satisfacción que yo siento de teneros a esta hora del día aquí sentado tanta gente tanto tanto patrimonio de nuestra cultura tanto patrimonio de nuestra sociedad que es un valor que yo agradezco y un valor que valoro muchísimo también por otra parte el que haya venido el alcalde de Sevilla es algo muy importante es una ciudad Sevilla que vamos a decir y con Jerez que abramos las puertas porque el futuro está en la cooperación ya tenemos que dejar de pensar en lo que hace el otro y a ver cómo podemos entorpecerlo que no que no ese es el futuro que nos espera nos espera el futuro de la cooperación y si yo tengo que ser mejor lo intentaré y si no pues haré lo posible por sumar y por hacer lo posible por engancharme también a otras iniciativas y por lo tanto eso es lo que nos tiene que dar la fuerza porque la gente va a tener muchas ganas ya para el año que viene de decir señores que ya pasó que vamos para adelante vamos a dar un paso importante así que bueno estoy orgulloso estoy muy contento en nombre de la ciudad de Jerez de que estéis aquí de que hayáis aportado tantísimo esta va a ser la primera conferencia no va a ser la última vamos a seguirla incrementándola además con actividades y con otras cosas para sacarle el jugo que requiere deciros también que la programación de la feria del caballo de este año va a ser interesante amplia con cantidad y en calidad y que no la hemos presentado porque tiramos un poquito de la rienda porque los caballos estaban con la neumonía no nos atrevíamos y tal pero que la semana que viene la vamos a presentar y también quiero agradecer muchísimo a los amigos de Córdoba que están aquí que también está ahí peleando muchísimo por el sector de la cultura ecuestre que tenemos que ir con la mano lo siguiente tiene que ser hacer algo importante también con Córdoba y Córdoba Sevilla y Jerez y los que se vengan todos que se quieran sumar seguir liderando desde nuestra comunidad autónoma generando riqueza y patrimonio para nuestro país que al final en muchos países como sabéis todos y mejor que yo pues representan un volumen importantísimo de economía y de ingresos y de trabajo así que eso es lo que hoy yo creo que hemos conseguido todos estar aquí reunidos para decir vamos para adelante así que muchísimas gracias aplausos 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 Gracias por ver el video.